Hola mi gente de My Latina Table, ¿cómo están? Vamos a hacer unas picaditas bien ricas y deliciosas. Ya tengo aquí todos los ingredientes y para eso vamos a necesitar los ingredientes para nuestras dos salsas vamos a hacer una roja y una verde. Vamos a necesitar cuatro tomatillos, tres dientes de ajos chicos o dos grandes si tienes, solamente un jalapeño y la mitad de una cebolla. Para nuestra salsa roja tres jitomates, dos jalapeños y dos dientes de ajo porque son más grandes y la mitad de la cebolla que sobra de la salsa verde. También vamos a necesitar masa, yo tengo aquí dos libras, yo tengo masa que es de maíz puro pero también puedes utilizar más secas y eso es lo único que tienes cerca. Yo el mercado mexicano lo tengo un poco lejos entonces no siempre tengo la masa de maíz pero aquí tenemos también frijoles, estos frijoles tienen que ser refritos, yo les pongo ajo, sal, pimienta y comino y luego los muelo en la licuadora cuando están cocidos y luego los tenemos carne molida, cocinada, también tenemos cilantro picado, cebolla picada y el queso aquí me faltó pero tiene que ser del que se derrite. Vamos a empezar a hacer una salsita ya sea roja con tomates rojos, también una verde con estos tomatillos y los vamos a poner a tatemar aquí en nuestro comal pero bien caliente así que chille. La verdad que me encantan las salsas, miren tres jalapeños le estoy poniendo porque me gusta que pique, a veces salen picosos, a veces no, ojalá que estos sí piquen. También hay que ponerle cebollita y estas van a hacer las salsas para acompañar nuestras picaditas jarochas bien deliciosas. Oigan para nuestras picaditas vamos a usar masa, esto es solamente maíz molido con agua y ahorita la tengo, la masa está un poquito dura porque estaba en el refrigerador, para ablandarla lo único que voy a hacer es ponerle un poquito de agua tibia pero sólo de a poquito podemos ir amasando y ver cómo se está integrando y si le hace falta más agua pues se le agrega y si no pues ya así se deja. El chiste es que la masa no nos vaya a quedar aguada porque si no se va a pegar la tortilla y eso es lo que va a hacer que nuestras picaditas pues no se formen de la manera correcta. Hay que amasar muy bien nuestra masa, hay que combinarla perfectamente para que así podamos hacer nuestras tortillas suavecitas. Para saber si la masa está correctamente lo que puedes hacer es tomar una bolita, tratar de hacer como una tortilla y si no se te pega en las manos es que ya está, está perfecta. Ya se me estaba olvidando la sal así que no olviden volver a amasar y ponerle sal. Aquí tenemos ya lo que es una tortillera. Esta te ayuda para hacer las tortillas aunque también la podemos hacer a mano pero lo único que tienes que hacer es agarrar una bolita de tamaño de una pelota de golf y también pues aplanarla. Miren cuando se despega el hule facilísimo entonces es que la masa está correcta. La verdad que la comida mexicana es muy deliciosa porque utilizamos ingredientes frescos y que me dicen después dorarlos en el comal. Eso le da un sabor exquisito a nuestras salsas. Así es como están quedando nuestros tomates y una vez que ya tenemos los tomates hay que ponerlos a licuar. No necesitas echarle nada de agua. Ya los tomates con el mismo jugo de ellos se van a licuar perfectamente. Entonces la salsa va a quedar como más concentrada y sobre todo no tan aguada. Vamos a sofreír nuestra salsa con un poquito de aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate porque no tiene sabor. Y bueno hay que poner nuestra salsita, hay que ponerle sal y también me gusta ponerle cebollita picada y hay que dejarla hervir un poquito. Lo mismo vamos a hacer con la salsa verde. A la salsa verde, aparte de la cebollita picada, también le pongo cilantro. ¡Mmm! ¡Qué rica! Aquí ya tenemos nuestras salsitas. Cuando hagamos nuestras tortillas es importante que utilicemos un papel plástico. Yo estoy utilizando una parte de una bolsa Ziploc y esto es para que nosotros podamos cuando las hagamos también se puedan despegar fácilmente y luego de ahí ya las podemos llevar a nuestro comal caliente. Yo le pongo un poquito de aceite al comal y esto es para que no se me vaya a pegar la tortilla pero quito el exceso del aceite con una servilleta. Después ya ponemos la tortilla y cuando ya se empieza a dorar un poquito de la parte de al alrededor es que ya la tienes que voltear y después que ya está volteada bueno ahí vemos que ya se esponjó. Ya es hora de sacarla y al momento de sacarla la ponemos en una servilleta y la servilleta nos va a ayudar para que podamos hacer este tipo de pellizcos y eso es para hacer nuestra picada. Miren así es como tiene que quedar todo alrededor como con tus mismos dedos los vas como pellizcando y te ayudas con la servilleta para que no te vayas a quemar pero mira así así es como tiene que quedar porque eso es lo que va a hacer que todos los ingredientes se queden ahí dentro. Le pongo un poquito más de aceite, algunas personas le ponen manteca, yo le pongo aceite de aguacate porque es un poquito más saludable. También le pongo un poquito de sal y luego les pongo un poco de los frijoles refritos, ay no que delicia, ya suena, ya suena al sartén. Miren al ponerle la salsa roja voy a hacer unas de salsa roja y otras de salsa verde. Esta salsa quedó rica, la verdad que los jalapeños no picaban mucho pero sí tienen un poquito del picor, tal vez luego les muelo un poquito de habanero o algo porque a mí me gusta la salsa muy picante. Miren qué rica la salsa verde y después de que ponemos nuestra salsita hay que dejarlas dorando un poquito y ya le podemos poner la carne. No todo mundo le pone carne, las picadas, cuando ya le pones carnes en algunos otros estados le llaman sopes. Las picadas son sin carne pero yo quería agregarle proteína y pues les agregué la carne molida que es hecha con carne molida, con cebolla picada, ajo picado, comino, pimienta y sal y luego ya le pongo el quesito para que se derrita y luego por supuesto los toppings que es el cilantro y la cebolla en julianas hay que sacarlas de este comal porque ay no ya se me está haciendo agua a la boca la verdad ya las quiero comer pero todavía no puedo porque vamos a hacer una agua fresca de melón con crema bien rica. Ya tengo aquí terminada mis picaditas, están deliciosas ya se me está haciendo agua a la boca por probar una bueno y la verdad es que los antojitos mexicanos no pueden dejar de acompañarse sin una agua fresca yo voy a hacer una agua de melón facilísima y refrescante. En los puestos de comida en la calle vas a encontrar siempre que te sirven con una agua fresca y la verdad que se antojan aquí ya estamos empezando por fin a tener un poco de calorcito ya después de tanto tiempo del invierno y la nieve entonces estoy muy feliz de que voy a poder empezar a hacer mis aguas frescas y empecé pues pelando todo lo que es el melón, yo solamente voy a utilizar la mitad y para hacer nuestra agua de melón va a ser facilísimo, yo voy a ocupar solo la mitad porque voy a hacer poquita pero puedes usar completo y lo único que vamos a hacer es poner pedazos en agua con azúcar, yo ya tengo aquí agua y azúcar, le pongo los pedazos del melón y le pongo una lata de leche evaporada y ahora sí hay que llevarlo a moler esta agua está bien buena y las picadas ni se diga, qué bendecidos somos con la comida mexicana deliciosas, buen provecho, nos vemos la próxima